Hola, yo me hablo Emanuel, yo soy el presidente del club barrendero, este club es muy importante para mí porque mi papá fue barrendero, mi abuelito fue barrendero, mi bisabuelito fue barrendero y fue muy importante para mí empezar este club aquí en esta escuela. ¿Hay algo que pudiste compartir con algún compañero este año, una memoria favorita? Ah, pues cuando fuimos a trabajar en el centro, con los barrenderos profesionales, y nos hicieron los chapsus así bien padres, con barches y luego hicimos todos los chapsus, nos hicieron unas escobitas bien padres, y nos vinimos barriendo con ellos todo el día, y nadie se cansó y a todos les gustó esa actividad. Mi nombre es Jaime, me encanta escobar, escobar me siente, mientras estoy escobando me siento muy, siendo lleno de paz. La única cosa es que Emanuel me cae gordo. Entonces es como tengo que elegir entre escobar en paz o estar alrededor de Emanuel. Ojalá que Emanuel fuera un pedacito delgado en la calle. Pero no digas nada de lo que es porque es presidente. Bueno, ni modo, o sea, no pude entrar al grupo de los músicos, pero pues yo acto con mis esfuerzos, y pues uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Pero, bueno, tampoco me gusta el chisme, a mí no me gusta el chisme, y pues la gente me involucra, y pues... Bueno, dicen que Lianita anda con Manuel, y por eso la pusieron de primera barrendera. Eso no se me hizo bien, porque pues yo también le echo muchas ganas, ¿eh? Le echo muchas ganas. Sí, me echo muchas ganas. Hola, yo soy Lianita, y es que la verdad es que yo soy la novia de Emanuel. Él es... Yo me uní a este grupo porque él de Oral es un barrendero de corazón. Él, desde chiquito, él lo hacía con su abuelito, porque yo lo conozco desde que era así, así, chiquito, él va a ríe con su abuelito. Y yo, pues estaba enamorada, imagínense, en la calle y los dos ahí va riendo. O sea, y con sus brazos, no. ¿Tiene una fuerza, Manuelito? ¿Qué? Ay, ay, ay. La verdad es que es que ha sido un sueño para mí, ser barrendero con un novio. Yo espero que algún día, pues, vayamos a la universidad y también al club de barrenderos de la Universidad de Texas. Y pues, a ver, nos vayamos a casar algún día. ¿Puedes decir algo de la última compañera? Ah, bueno, la verdad es que yo no le hablo mucho a Andrea, ya no me involucro en su vida, pero sinceramente no le echa muchas ganas. Yo no veo como que le interesa. Ella quería hacer otras cosas, ella no quería estar aquí. Y la verdad, yo siento que ella no debería estar aquí. No sé si la han conocido, pero... Tiene una... Muy... Pero bueno, cada quien, ¿no? Hola, yo soy Andrea. Yo soy la miembra más nueva de este club. Y... De verdad, es que mis papás me quieren que le haga algo. ¿Por qué? Yo soy la... La manta... Y el presidente. Y por eso estoy... Pero... La verdad, yo no quiero ser parte de un club con personas. Pero quiero... ¿Quieres ser el presidente de ese club? Para que te retongas en tu casa. Nada más quiero yo. No, 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 no Gracias.